En segundo lugar, expandir la protección social y a los trabajadores y trabajadoras les digo en enero arranqué un plan que va a ir escalando y creciendo de protección de los ingresos de los trabajadores y trabajadoras para febrero, marzo, abril y los meses por venir revisado y adaptado a las circunstancias económicas